En la Ciudad de Mexicali te puedo decir que tengo 16 averiguaciones previas integradas de personas desaparecidas y 26 en la Ciudad de Tijuana, como desapariciones forzadas, desde aproximadamente en dos años que tenemos al cargo. Y todos, no necesita obviamente pertenecer a ninguna asociación y mucho menos, se les da curso de investigación de oficio a todas las averiguaciones, ya sean localizaciones, extravíos, lo que se puede comenzar en el área de Capea como una localización, un extravío, puede terminar siendo una privación ilegal de la libertad o un homicidio, como en este caso, y se le atiende a la ciudadanía en general, a todos de oficio, sin pertenecer al grupo o asociación alguna. ¿Qué porcentajes estarían relacionados con el crimen organizado? ¿Qué porcentajes tenemos? Un 80-90%. ¿No son pocas 16 y 26? Digo, en el resto de las ciudades no hay. Bueno, lo que es el área de Tijuana, Mexicali, que es lo que mi fiscalía... Y un caso de Ensenada también.